He pasado por muchas, por todas las que te puedas imaginar. Muchas cosas han cambiado desde la última vez que hablamos y pues soy mucho más feliz ahora. Eso siempre lo puedo adelantar. Ha sido un camino que a cualquiera le hubiera parecido imposible de recorrer. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Shakira ya tiene nueva pareja? ¿Pero qué no este hombre es casado? La cantante colombiana nos dejó sin palabras al mostrar su baile, junto con Nick Jonas. Obviamente se trata simplemente de un baile que tuvieron como compañeros de trabajo. No estamos diciendo que entre ellos haya algo más que un excelente ritmo. Shakira nos ha demostrado que su separación con Piqué no intervendrá con sus actividades laborales. Y es que ella misma nos ha demostrado que está en su mejor momento a nivel profesional. Con una excelente actitud, Shakira está participando en el programa de televisión llamado Dancing With Myself. En la más reciente emisión pudimos ver a la cantante colombiana sacar sus mejores pasos de salsa para bailar junto con Nick Jonas. En este reality show, Shakira no solamente comparte cámaras con Nick, sino también con Lisa Koshy. Pero en esta ocasión, Nick no se quiso quedar con la duda y le demostró a Shakira que él sí tiene buen ritmo. Él se animó a bailar con la cantante. Y vale la pena mencionar que Nick nos dejó con el ojo cuadrado. Y no solamente a nosotros el público, sino también a los fanáticos ahí presentes, al jurado y a la propia Shakira. La colombiana quedó encantada con los pasos de baile de Nick. Ella subió un pequeño video a través de su cuenta de Instagram, donde sus casi 80 millones de seguidores quedaron fascinados con ese pequeño videoclip de la cantante de Waka Waka junto con el intérprete de Jealous. Ambos están cantando la versión de la canción Chantaje, pero en un remix de salsa. Y es que Nick se mueve tan bien que hasta parece latino. Este mismo comentario se lo hizo Shakira, al quedar tan sorprendida por cómo se movía. La originaria de Barranquilla mostró sus mejores pasos, pero Nick también. Él muy fácil le siguió el paso, por lo que Shakira le dijo A pesar de que hemos visto que Shakira está viviendo una de las etapas más fuertes y complicadas de su vida, tras haber anunciado su separación de Gerard Piqué, Shakira no ha parado de trabajar y demostrarnos que la vida sigue. Y es que recordemos que uno de los rumores principales asegura que Gerard Piqué le puso el cuerno a Shakira con una jovencita de 22 años de edad. Esta pareja llevaba más de 12 años juntos y tienen dos hijos en común. Y a pesar de que legalmente no estaban casados, sí eran una de las parejas más sólidas del mundo de la farándula. Ambos se conocieron durante las grabaciones del video de la canción Waka Waka. Y a partir de ese momento, el amor nunca paró. Lo cierto es que con este rumor de que Piqué le puso el cuerno a Shakira, el futbolista ha perdido bastante. Si nos ponemos a hablar de números tan solo en su cuenta de Instagram, Gerard Piqué hoy en día tiene aproximadamente 20 millones de seguidores. En días pasados tenía muchísimos más. De hecho, él ha perdido más de 5 millones de fans. ¿Podemos decir que un millón de seguidores por día? Eso es bastante. Más si nos ponemos a pensar que hay personas, influencers, que cobran por cada publicación que hacen, dependiendo, claro, del número de seguidores que tengas. Económicamente hablando, no son buenas noticias para el deportista. Incluso se ha llegado a pensar que él muy pronto será sacado del club Barcelona. Ya que se dice que un 63.3% de los aficionados de este equipo piensan que de plano Piqué debería retirarse. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.